Hola amigos, hoy quería hablarles sobre el origen de los tapires, pero antes que nada agradecerle y enviarle un gran saludo a Miguel Méndez Hernández por su permanente apoyo al canal. Los tapires son los últimos representantes de un género y familia de mamíferos perisodáctilos. En este orden se incluye también a los caballos, con los que están lejanamente emparentados, y a los rinocerontes, que son sus parientes vivos más cercanos. Son animales de tamaño mediano, con una longitud que varía desde 1 metro 30 a 2 metros con 50, y de 110 a 300 kilogramos. Se trata de animales bastante primitivos, los primeros representantes fósiles de la familia se encuentran ya en el Eoceno de Eurasia, hace unos 55 millones de años, donde se observan algunas características que estaban presentes también en los antiguos ancestros de sus parientes actuales, por ejemplo, Iracoterium. Los pies presentan 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras. Pero, ¿qué es un perisodáctilo y dónde se originó este grupo? Los perisodáctilos son ungulados que tienen un número impar de dedos terminados en pezuñas y con el dedo central, que sirve de apoyo más desarrollado que los demás. Son herbívoros y en la actualidad únicamente encontramos en este grupo a los caballos, asnos, cebras, tapires y rinocerontes. El origen de este grupo fue objeto de debate durante mucho tiempo, hasta que en el año 2020 se publica en el Jornal de Paleontología de Vertebrados la descripción de una familia fósil que permitió concluir que los perisodáctilos surgieron en lo que ahora es la India. Con más de 350 fósiles nuevos, el estudio de 15 años reunió una imagen casi completa de la anatomía esquelética de Cambaiterium, un primo extinto de los perisodáctilos que vivió en la India hace 55 millones de años. Entre los hallazgos se incluyen un animal del tamaño de una oveja con una capacidad para correr moderada y características intermedias entre los perisodáctilos especializados y sus precursores mamíferos más generalizados. Al comparar sus huesos con otros muchos mamíferos vivos y extintos, se reveló que Cambaiterium representa una etapa evolutiva más primitiva que cualquier otro perisodáctilo conocido, lo que respalda el origen del grupo en la India. Esto ocurrió antes de que se dispersaran a otros continentes cuando se formó la conexión terrestre con Asia. El Cambaiterium, descrito por primera vez en el año 2005, es el miembro más primitivo de un grupo extinto que se ramifica justo antes de la evolución de los perisodáctilos, proporcionando a los científicos pistas únicas sobre los orígenes antiguos y la evolución de este grupo. Órdenes modernos como artiodáctilos, ungulados de dedos pares, perisodáctilos y primates aparecieron abruptamente al comienzo del Eoceno hace unos 56 millones de años en todo el hemisferio norte, pero su fuente geográfica seguía siendo un misterio. En ese momento la India era un continente insular que se desplazaba, hacia el norte, hasta que chocó con el continente asiático, para formar una masa continental continua. En el año 1990, Krauss y Maas propusieron que estos órdenes podrían haber evolucionado la India durante su desplazamiento al norte desde Madagascar, dispersándose por los continentes del norte cuando la India choca con Asia. Armados con esta nueva hipótesis, los científicos obtuvieron fondos de la National Geographic para explorar la India en busca de rocas raras con fósiles de la edad correcta que podrían dar evidencia crítica del origen de los perisodáctilos y de otros grupos de mamíferos. El primer viaje a Rajasthan en el año 2001 tuvo poco éxito, sin embargo al año siguiente un científico indio continuó explorando las minas del ignito al sur y se encuentra con la mina Bastan en Gujarat. Esta nueva mina resultó mucho más prometedora. En el año 2004 el equipo pudo volver a la mina donde se encuentran los primeros fósiles de mamíferos, incluido el Cambaiterium. Ya mucho más animado, el equipo volvió a las minas y recolectó huesos fosilizados del Cambaiterium y de muchos otros vertebrados a pesar de las difíciles condiciones. El calor, el ruido constante y el polvo del carbón en las minas del ignito fueron muy duros, básicamente tratando de trabajar cientos de metros hacia abajo, cerca del fondo de las minas del ignito a cielo abierto, que se están minando activamente 24 horas los siete días de la semana. A partir de la acumulación de muchos años de desafiante trabajo de campo, el equipo finalmente puede arrojar luz sobre un misterio de mamíferos. A pesar de la abundancia de perisodáctilos en el hemisferio norte, el Cambaiterium sugiere que el grupo probablemente se originó en el sur. Ellos evolucionaron de forma aislada en o cerca de la India durante el leoceno, entre 66 y 56 millones de años, antes de que se dispersaran a otros continentes cuando finalmente la India choca contra el continente asiático. Con el tiempo, los caballos y los tapires evolucionaron en América del Norte, mientras que los rinocerontes parecen haber evolucionado en Asia a partir de animales similares al tapir, y luego haber colonizado América durante el Eoceno Medio, hace unos 45 millones de años. Hubo 15 o 16 familias de perisodáctilos, de las cuales solamente sobreviven tres en la actualidad. Estas familias fueron muy diversas en apariencia y tamaño, algunas incluían animales gigantes, como los brontotéridos, o muy extraños, como los calicotéridos. El mayor perisodáctilo fue un rinoceronte asiático, el Paraceraterium, que con 11 toneladas era más de dos veces mayor que los elefantes actuales. Los perisodáctilos fueron el grupo de grandes mamíferos herbívoros dominantes durante el oligoceno. No obstante, la expansión de las praderas durante el mioceno, hace unos 20 millones de años, favorecieron a los artiodáctilos, que con sus estómagos provistos de cámaras, se adaptaron mejor a una dieta tan pobre en nutrientes, y pronto les arrebataron la supremacía. A pesar de esto, muchas especies de perisodáctilos sobrevivieron y prosperaron hasta el final del Pleistoceno, hace solamente 10.000 años, cuando ya no pudieron soportar la presión de los cazadores humanos, ni el nuevo hábitat. Tapiridos antiguos, como heptodon, aparecen en Norteamérica hace 50 millones de años, siendo muy similares a las formas actuales, pero tenían aproximadamente la mitad del tamaño y no tenían trompa. Los primeros tapires verdaderos aparecen en el oligoceno. Este género se extiende durante el mioceno por Eurasia y América del Norte, donde estuvo a punto de extinguirse, debido a la reducción paulatina de la masa forestal. Por suerte para los tapires, Sudamérica se une a Norteamérica hace 3 millones de años, otorgándoles una vía de escape hacia las grandes selvas del sur. No deja de ser irónico que en la actualidad, 4 de las 5 especies sobrevivientes sean precisamente americanas. Este es el caso del tapir norteño, centroamericano o de Bayer, el del páramo, el de la selva y la sachavaca, tapir amazónico, brasileño o de llanura, que se reparten en distintas áreas de América Central y del sur. El tapir amazónico es el más común, se extiende por casi toda la parte norte de Sudamérica. El tapir norteño, desde Tehuantepec hasta las costas de Ecuador, también habitó durante el Pleistoceno en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, desde California a Florida, donde se extingue hace unos 10.000 años. Por su parte, los tapires de Eurasia sufrieron una fuerte reducción a partir de la primera mitad del Pleistoceno, desapareciendo de Europa y de gran parte de Asia debido al avance de los glaciares. En la actualidad, solamente hay una especie, que es el tapir malayo, reducida a unas pocas zonas de Sumatra y al sur de Indochina. Su distribución original era mucho más amplia, abarcando también a la isla de Java y llegando por el norte a Birmania, India e inclusive China, de donde desaparece por culpa de la caza excesiva. Esta especie se distingue por tener la trompa más larga que la de los tapires americanos y porque los adultos el color del manto es negro en la cabeza, el cuello y las patas, mientras que el resto del cuerpo es blanco. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero de vuelta otro día. Cuídense un montón. ¡Gracias!